... Nuestro caminar nos lleva hoy hasta las vegas del Alagón... ...en el norte de la provincia de Cáceres... ...el curso del río Jerte... ...nos servirá de guía para hacer el trayecto entre dos pueblos. Dos pueblos acogen esta vez... ...el espíritu inquieto del viajero de ruta a oeste... ...nuestro itinerario va desde Carcaboso... ...a Aldehuela del Jerte. Desde Carcaboso a Aldehuela del Jerte... ...por la senda del río. Y comenzamos la jornada con el sonido de las aguas... ...en su hoy, pausado discurrir. La humedad aquí abajo se deja notar... ...y bueno será por ello... ...subir un poco para coger perspectiva... ...de dónde nos encontramos. Al paso, la antigua fuente del río... ...donde se proveían los vecinos del líquido elemento. La vemos restaurada... ...y con curioso acomodo para hacer descanso. Una señal nos indica... ...que por aquí discurre... ...la popular Vía de la Plata... ...límite en su día de reinos... ...el de Castilla y el de León... ...seguro que alguna referencia más cercana a ella... ...tendremos en el interior del pueblo. Apenas subimos a una loma próxima... ...para divisar... ...tras el llano del regadío... ...las montañas divisorias del Ambroz... ...y el Valle del Jerte al fondo. Pero introduzcámonos... ...por entre calles y plazas... ...de esta localidad... ...que naciera con vocación de atender... ... cómodamente al viajero... ...pero antes... ...sepamos del origen del nombre. El origen del nombre del carcaboso parece ser... ...que viene de las avenidas de aguas... ...que producía el río... ...y ciertos arroyeros que pasaban por el pueblo... ...el nombre... ...como puede suponer carcaboso... ...viene de la palabra cárcava... ...y cárcava se escribe con V... ...pero nosotros... ...lo hemos pasado a la vez... ...de todas maneras... ...en algunos documentos... ...puedes encontrar carcaboso con V. ¿Cuál es la historia de carcaboso? El documento más antiguo que yo he encontrado... ...que yo he encontrado... ...posiblemente haya algo más... ...es del año 1290... ...en el año 1264... ...se funda el señorío de Calisteo... ...y a raíz de ahí... ...a raíz del señorío de Calisteo... ...el señorío de Calisteo... ...abarcaba los pueblos de Aceituna... ...Aldehuela, Dejerte, Carcaboso... ...Giejos de Calisteo... ...que por eso se llama así... ...Holguera, Monteshermoso... ...Pozuelo, Río Lobos y Valdobispos... ...entonces... ...surge como una aldea del señorío... ...que nada más tenía por aquella época... ...pues unos 40 habitantes... ...no podría tener más... ...era un pueblo pequeñito... ...a unos 100 metros de aquí de la iglesia... ...donde nos encontramos ahora... ...se encontraba la calle de los mesones... ...y en esa calle... ...había... ...cinco mesones... ...en un espacio menor de 25 metros... ...o sea, con lo que te puedes imaginar... ...que un pueblo... ...que tiene nada más 25 metros... ...o 30 de... ...de largo... ...y de ancho también otros 25 o 30... ...tener seis mesones en el pueblo... ...pues te puede indicar... ...te puede indicar que era un lugar de paso... ...para venir la gente que venía de Monteshermoso... ...parar aquí, descansar, ir a... ...venían a comer... ...venían aquí a comer y paraban, hacía noche... ...poco queda de aquellas construcciones... ...lo que en cambio sí se conserva bien... ...y muy adornada por cierto... ...con otros restos mucho más antiguos... ...es la iglesia parroquial de Santiago Apóstol... ...varios miliarios situados junto a ella... ...conforman el parque de miliarios de la Vía de la Plata... ...entre los que se encuentran... ...dos columnas miliarias... ...de la época de los emperadores Trajano y Adriano... ...contemporáneos a los santos mártires patronos de la población... ...y más miliarios... ...estos en su pórtico de entrada... ...el monumento original... ...fue levantado en el siglo XVI... ...con mampostería y pizarra... ...su situación ruinosa... ...llevó a acometer su restauración... ...en 1994... ...al interior... ...presenta una pequeña planta rectangular... ...con una única nave dividida en tres tramos... ...separados por arcos apuntados... ...y cabecera plana... ...en cuyo altar mayor... ...destaca la imagen de Santiago Matamoros... ...obra del siglo XVI... ...también acoge el templo... ...la imagen de los patronos... ...San Jovita y San Faustino... ...dejamos a la sorprendida cigüeña en su aposento... ...y paseamos cual peregrino por el pueblo... ...en busca de la conocida... ...como abuela del camino de la plata... ...pronto damos con su morada... ...nos recibe con la mesa puesta... ...por si acaso... ...pero nosotros tenemos curiosidad por saber... ...cómo empezó su tarea de ayuda a los caminantes... ...y su fama que recogen varias guías... ...los pobres estaban... ...en la... ...por ahí... ...en la calle... ...y un señor que ya ha muerto el pobrecito... ...me dice... ...Elena si hubiera ido tres... ...en ese parque... ...que entonces el parque era mucho más malo... ...dice... ...y está cayendo una de agua... ...y... ...y dónde irán esos hombres... ...digo... ...y hombre... ...y mis cuñados... ...ya que era mi cuñado... ...mi cuñada cerrado... ...y qué hago yo... ...y yo entonces tenía nada más que... ...dos... ...camas que me había dejado... ...la señora que me había vendido la casa... ...la casa es más chica... ...porque el corral este... ...pues se ha hecho más grande... ...dos camas... ...muy mal... ...y digo yo... ...¿cómo voy a ir si no estoy preparada?... ...pero luego cuando salí a la calle... ...y yo ahí vendaba que había... ...y eran las once de la noche... ...y estaban allí... ...pues fui para allá... ...entonces no tenía otro bastón... ...ni mucho menos... ...estaba mucho más ahí... ...y voy a ir... ...eran de Francia... ...se ponían así... ...vamos... ...vamos... ...y yo le digo... ...vamos, vamos... ...y ellos así nada... ...luego se ponían uno... ...vamos, vamos... ...pero sin venir... ...vamos, vamos... ...pero sin venir... ...y ya ahora cogí de la mano... ...a uno... ...y le hice así... ...con la mochila... ...que cogiera la mochila... ...y los traje aquí... ...estaba la casa sucia... ...la cama nada más que había el corchón... ...saqué las fardillas de las camas... ...saqué las sábanas que yo tenía de mi ajuá... ...y todo... ...y bolsas de agua caliente... ...las mías... ...y a cinco es el primer día... ...luego ya la casa ha ido... ...concretamente al albergue... ...ha ido cambiando... ...a poco a poco... ...hay más habitaciones... ...que se caía el techo... ...era de cañizo... ...¿cuántas habitaciones hay ahora? ...ahora hay cuatro... ...cuatro... ...y cuartos de baño... ...cuatro o cinco... ...cinco, cinco habitaciones hay... ...ahá, perfecto... ...y cuartos de baño... ...pues hay tres, cuatro... ...y todos se van contentos... ...todos se van... ...hablando muy bien de Elena... ...de más porque me hace ver juicio... ...para los que vienen... ...porque yo ya no soy como antes... ...muchos y de diferentes países... ...han de haber pasado por aquí... ...a lo que vemos... ...o mejor dicho... ...leemos... ...el olor del pan de pueblo... ...y del embutido... ...nos ha abierto el apetito... ...vamos a ver de la calidad... ...de esa tradición mesonera local... ...pero claro... ...en un local propio de nuestra época... ...y con una especialidad... ...de larga tradición... ...creo que soy especialista en callos... ...cuéntame por qué... ...o en una sencilla razón... ...mi mujer nació... ...en el negocio... ...somos la segunda generación... ...de hoteleros... ...en Carcavoso... ...quizás la más antigua... ...bueno quizás no... ...garantizado... ...la más antigua ¿vale?... ...mi mujer conlleva... ...la tradición de mi suegra... ...mi suegra... ...esos son callos... ...con morcilla... ...el estilo abuela con suelo... ...no lo he visto en ningún sitio... ...las han igual... ...¿vale?... ...únicamente se hacen aquí... ...y llevamos 55 años... ...elaborando este plato... ...es el más demandado... ...tanto en tapas... ...como aquí en el restaurante... ...¿vale?... ...¿por qué?... ...porque ya son... ...cinco generaciones... ...que ya van consumiendo... ...la vez que vienen... ...vienen señores de 30... ...40, 50 años... ...todos lo han probado... ...desde que eran pequeños... ...¿vale?... ...y el más demandado... ...¿cuál es el secreto?... ...cuéntanoslo... ...el secreto lo tiene mi mujer... ...y no se lo dice a nadie... ...se tenía mi suegra... ...se lo ha dicho a mi mujer... ...y no se lo dice a nadie... ...sencillamente ¿vale?... ...¿qué es lo que lleva esos callos?... ...esos callos llevan... ...bueno llevan... ...en principio... ...principalmente llevan... ...cayo de ternera... ...¿vale?... ...llevan morcilla de Kiko... ...aquí es conocida en Extremadura... ...la morcilla de Kiko lleva sangre... ...lleva cebolla... ...lleva todo ese aliño... ...y luego se hacen pues... ...con tomate... ...se hacen tomate... ...se fusionan, se mezclan... ...y quedan así de rico... ...y como colofón a toda esta comida... ...este maravilloso postre... ...que aunque parece... ...típico... ...tiene su secreto... ...y su encanto... ...por supuesto... ...¿qué es?... ...es un arroz con leche... ...y creo que con esto... ...es suficiente para acabar... ...¿no me vas a decir cómo se hace?... ...en absoluto... ...secreto de profesional... ...pues nada... ...yo creo que habrá que arreglar... ...todo esto con un buen vino... ...y si te tomas... ...dos o tres me dices... ...el secreto de los callos... ...imposible... ...no hay manera... ...no hay manera... ...vamos con la botella entonces... ...venga... ...antes de salir... ...nuestro anfitrión... ...nos ofrece también alojamiento... ...echamos un vistazo... ...y de camino... ...que otro pueblo nos aguarda... ...carretera adelante... ...hacia Aldehuela de Jerte... ...el pequeño herrerillo... ...parece decirnos adiós... ...a nuestro lado... ...campos de regadíos... ...convertidos en praderas... ...para aprovechamiento ganadero... ...el junco prolifera... ...por la abundante humedad... ...que proporciona el agua... ...que procedente del pantano de Valdeobispo... ...llega hasta aquí... ...por canales y conducciones entubadas... ...en algunos casos... ...para salvar la orografía del terreno... ...y que riega a su paso... ...tierras de varios términos próximos... ...y más agua... ...nos acercamos hasta la orilla del Jerte... ...para contemplar los sotobosques... ...formados a su lado... ...el Chopo encuentra su hábitat perfecto... ...para alcanzar grandes dimensiones... ...a lo alto y a lo ancho... ...Aldehuela da la bienvenida al viajero... ...apenas entramos... ...y estamos en la Plaza Mayor... ...aquí se encuentra la iglesia parroquial... ...levantada en los siglos XVII y XVIII... ...al gusto renacentista... ...en la actualidad... ...está muy reformada... ...a base de mampostería... ...ladrillo... ...y sillares de granito... ...en la cabecera... ...adosada a su derecha... ...se encuentra la Torre Campanario... ...de planta cuadrangular... ...formada por dos cuerpos... ...el primero de sillería... ...mientras que el segundo... ...aloja el cuerpo de campanas... ...en su cara sur se sitúa... ...el escudo de armas de los señores de Lara... ...del señorío de Galisteo... ...su interior presenta nave única... ...de forma rectangular... ...rematada en cúpulas sobre pechinas... ...en el altar mayor... ...se sitúan las tallas de San Blas... ...Patrón de la Villa... ...San Antonio... ...y otra talla policromada... ...de aspecto florentino... ...que representa... ...a la Virgen de la Encina... ...obra del siglo XV-XVI... ...y hablar de San Blas... ...es hacerlo del elemento... ...más característico que lo acompaña... ...a él... ...y a cuantos creen en sus propiedades... ...para prevenir refriados durante el año... ...estamos... ...con todo un artista... ...diseñando modelos originales... ...que digo yo justo... ...que teniendo los apellidos... ...de bueno y santo... ...inevitablemente... ...tenías que hacer estos cordones... ...para San Blas ¿verdad? ...exactamente claro que sí... ...sí... ...oye exactamente que son estos madroños... ...cuéntame... ...bueno estos madroños... ...este es el cordón de San Blas... ...que normalmente en ningún pueblo se hace... ...aquí en Aldehuela se hace... ...se le adorna el cordón... ...con un madroño... ...yo he hecho... ...he sacado este modelo... ...la bellota que da... ...os da... ...opción a Extremadura... ...que la bellota es extremeña... ...se hacemos belloteros... ...y a ser bellotero pues... ...me ha dado la... ...la opción de hacer la bellota... ...para adornar el cordón de San Blas... ...originalmente por lo tanto... ...era un madroño era... ...normalmente es un madroño... ...en todo... ...y con esto luego... ...qué se hacía... ...cuándo se utiliza este cordón... ...o este madroño... ...este cordón se utiliza... ...el día de San Blas... ...el... ...durante los tres días... ...todo el pueblo... ...lo ponemos en la garganta... ...y luego después... ...una vez que pasan las fiestas... ...y se luce... ...lo lucimos también en la... ...en el cuello de la... ...americana... ...de la chaqueta... ...ahí lo llevamos... ...cocado también para adornarnos... ...y una vez que pasan las fiestas... ...pues se suelen poner... ...en el espejo retrovisor... ...interior del coche... ...y ahí lo llevamos durante todo el año... ...todo los vecinos". ...pero en la fiesta del patrón... ...hay otro elemento muy característico... ...aunque este... ...ya más extendido... ...por toda la geografía extremeña... ...de sonoridad muy particular... ...y fácilmente reconocible... ...entramos en una bodega... ...donde dos apasionados del toque... ...nos lo van a mostrar... ...José Luis, normalmente en el sitio cerrado... ...me suelo quitar el sombrero... ...pero por simpatía hacia vosotros... ...no me lo voy a quitar. No, es que además esto es emblemático... ...del tamboril y del tamborilero... ...el sombrero. ¿Y por qué? Pues el sombrero es una prenda de respeto... ...cubrir la cabeza... ...es signo de respeto... ...entonces el tamborilero... ...que llevaba el respeto de... ...sobre todo del folclore y de... ...y de la religión... ...porque este sencillo instrumento... ...que es el tamboril... ...está unido a nuestras tradiciones... ...más centrales, ¿no?... ...el tamborilero es la figura... ...de los pueblos, sobre todo de la alta Extremadura... ...y a una... ...no solamente la fiesta popular y la fiesta laica... ...como la fiesta religiosa... ...es una simbiosis maravillosa... ...y en la figura del tamborilero... ...se da la fiesta laica, la fiesta pagana... ...y la fiesta religiosa... ...siempre verás al tamboril unido... ...a la fiesta religiosa... ...sobre todo aquí por ejemplo en Aldehuela... ...todavía en la procesión... ...se ondea la bandera delante del santo... ...para pedirnos las bendiciones del santo... ...y es la figura del tamborilero... ...el que hace el son... ...ante el santo... ...así que... ...y eso son tradiciones nuestras de Extremadura... ...¿no?... ...que es poco conocido eso... ...oye Ismael, y vuestra inspiración... ...que es este clarete que tenéis aquí... ...sí... ...bueno, eso es otra historia... ...eso también lo hacemos nosotros de manera artesana... ...y se hace en San Blas una cata de vinos de pitarra, ¿no?... ...y así cuando están un poquito tiernos... ...pues se beben, pero si no... ...dicen aquí estoy yo... ...porque son un poquito fuertes... ...¿se sopla mejor con dos o tres claretes?... ...con dos o tres sí, pero... ...pero ya más no, porque si no se te van las notas... ...si con dos o tres, vale... ...pero ya después cerveza sin alcohol o algo sin alcohol, ¿eh?... ...porque... ...pues perfecto... ...si te parece... ...escuchamos un poco esa... ...esa melodía... ...con el vinito y al calor de la chimenea... ...nos encontramos de maravilla para escuchar... ...música... Y con el cuerpo armonioso que nos ha dejado el tamboril, recorremos el pueblo pausadamente para observar los pequeños detalles que nos ofrece. ¿La teja árabe de algún tejado? ¿El gorrión inquieto? ¿O el ya en desuso pozo con su brocal de piedra? Y así, despacio, llegamos a casa del tocayo. El tío Andrés. El cafetero. ¿Se imaginan lo del nombre? Entonces en el pueblo le llaman el tío Andrés. El tío Andrés que era cafetero. Bueno, cafetero que eran los contrabandistas. ¿Cuántos años se tiró siendo cafetero? Pues sobre 20 años. 20 años. ¿Y hasta dónde iba? ¿Por el café? Pues íbamos a Valverde, a Nava Fría, Pallo, por los país arriba, ¿no? Y luego iba al Día Nueva de la Vera, a Cuaco, a Casas Tejadas, a la Marmoral, a las casas y vamos a ir juntos. Pero a lo que ya se me dijeron los coches y cargaban 400, 300 kilos y nos echaron afuera. Y ya tuvimos que ir por las vegas, por las fincas, vendiéndolos y íbamos mejor porque ganamos más dinero. Porque nosotros íbamos allí a 20 euros, andábamos juntos. Y ya luego cuando íbamos para ir vendiendo por la ESO, pues 22, 23 y le ganamos mucho más dinero que cuando íbamos a las casas. ¿Y cómo viváis, Andrés? Con los caballitos. ¿Por el día, por la noche? Por la noche, por la noche. ¿No pegarías ojo? No te podías dormir. A mí me quedaba las cabezas, sí. Pueblo pequeño, pero lleno de personajes, está Aldehuela. Y de rincones que no dejan de sorprendernos. Como este, donde encontramos a varios practicantes de un deporte pastoril de origen medieval, pero con muchos adectos por aquí. Nos explican. Hay que lanzar el marro de casi 2,5 kilos de peso antes de pisar la línea que está situada a 18 pasos. Y el objetivo es darle neto a un palo. Sí, a la calva, que se denomina calva, es darla neto. No puede dar antes en la tierra y después en la calva. Primero arriba, sea arriba en la parte alta o la baja, en la base o la parte alta. No importa de punta, como sea, que no dé primero en el suelo. Si da primero en el suelo, nulo. Pues sí, ¿cuál es la técnica que hay que hacer para darte? Bueno, la técnica es como en todas las cosas, en todos los deportes, ¿no? Cada uno adquiere su propia técnica. Cada uno tira de su manera. Las maneras, las formas de tirar, ahí por ejemplo tenemos en Aldevuela, aquí en Aldevuela se tira la mayoría, tiramos como en Ávila, a tres pasos. Salamanca son a cinco. Si nos vamos a Galisteo se tira a paso fijo. Carcaboso, un poco al estilo de Salamanca, cogen carrerilla, cuatro o cinco pasos. Entonces, primero tienes que concentrarte. Segundo, cuando contener la respiración y cuando te crees que estás relajado, la lanzas. Tienes que ir siempre perpendicular a la calva. De acá para allá la jornada avanza y el día va cayendo. Nos acercamos de nuevo hasta el río, pasando junto a la vieja fuente del agua. Queremos observar una enorme chopera dedicada a la obtención de madera. Los numerosos árboles forman un pequeño bosque impregnado de un olor muy particular que nos proporciona relajantes y frescas imágenes. Pero aún nos queda que visitar algo. Para ello, salimos de Aldehuela, loma arriba, para adentrarnos de nuevo por el regadío de pradera. Pronto este va quedando a un lado con sus pequeños acueductos y al otro aparece el encinar adhesado con la jara poblando toda la ladera. El contraste es curioso. El encinar junto al temido, para él, regadío. Pues la abundancia de agua es enemiga mortal de la hermosa y centenaria encina. Las charcas para el ganado aparecen a nuestro lado, adornadas en superficie, en algún caso, por una manta vegetal muy florida hoy, los ranúnculos. Y ya lo que buscamos, en el paraje de la dehesa Boyal, y muy bien adornada también por la bella flor del frutal, la ermita de la Virgen de la Encina. De construcción reciente, levantada con la aportación de los vecinos, acoge una réplica de la imagen situada en la parroquia. El sol se nos va. Es hora de buscar un lugar desde el que decir adiós a Aldehuela del Jerte, y también a nuestra jornada. Junto a la abandonada cantera lo encontramos. Buena atalaya para divisar parte del trayecto recorrido. Para finalizar, lo hacemos desde estas sinuosas praderas, que han enmarcado nuestro viaje desde Carcaboso a Aldehuela del Jerte. El viaje continúa. Otras tierras nos aguardan cuando levante el nuevo día. ¡Gracias! ¡Gracias! Nuestro caminar nos lleva hoy hasta las vegas del Alagón, en el norte de la provincia de Cáceres. El curso del río Jerte nos servirá de guía para hacer el trayecto entre dos pueblos. Dos pueblos acogen esta vez el espíritu inquieto del viajero de ruta a oeste. Nuestro itinerario va desde Carcaboso a Aldehuela del Jerte. Desde Carcaboso a Aldehuela del Jerte, por la senda del río. Y comenzamos la jornada con el sonido de las aguas en su hoy pausado discurrir. La humedad aquí abajo se deja notar. Y bueno será, por ello, subir un poco para coger perspectiva de dónde nos encontramos. Al paso, la antigua fuente del río, donde se proveían los vecinos del líquido elemento. La vemos restaurada y con curioso acomodo para hacer descanso. Una señal nos indica que por aquí discurre la popular Vía de la Plata. Límite en su día de reinos, el de Castilla y el de León. Seguro que alguna referencia más cercana a ella tendremos en el interior del pueblo. En el interior del pueblo que vivimos ahora, se encontraba la calle de los mesones. Y en esa calle había cinco mesones en un espacio menor de 25 metros. O sea, con lo que te puedes imaginar que un pueblo que tiene nada más 25 metros o 30 de largo y de ancho también otros 25 o 30, a tener seis mesones en el pueblo, pues te puede indicar que era un lugar de paso para venir la gente que venía de Montahermoso, parar aquí, descansar, ir a... Venían a comer. Venían aquí a comer y paraban, hacían noche. Poco queda de aquellas construcciones. Lo que en cambio sí se conserva bien, y muy adornada, por cierto, con otros restos. Y Carcava se escribió con V, pero nosotros lo hemos pasado a la vez. De todas maneras, en algunos documentos puedes encontrar Carcavoso con V. ¿Cuál es la historia de Carcavoso? El documento más antiguo que yo he encontrado, posiblemente haya algo más, es del año 1290. En el año 1264 se funda el Señorío de Galisteo. Y a raíz de ahí, a raíz del Señorío de Galisteo, el Señorío de Galisteo abarcaba los pueblos de Aceituna, Aldeguela, Dejerte, Carcavoso, Viejo de Galisteo, que por eso se llama así, Holguera, Montahermoso, Pozuelo, Río Lobos y Valdobispo. Entonces surge como una aldea del Señorío que nada más tenía, por aquella época, unos 40 habitantes, no podría tener más, era un pueblo pequeñito. A unos 100 metros de aquí de la iglesia donde nos encontramos. Apenas subimos a una loma próxima para divisar, tras el llano del regadío, las montañas divisorias del Ambroz y el Valle del Jerte al fondo. Pero introduzcámonos por entre calles y plazas de esta localidad que naciera con vocación de atender cómodamente al viajero. Pero antes, sepamos del origen del nombre. El origen del nombre del carcavoso parece ser que viene de las avenidas de aguas que producía el río y ciertos arroyeros que pasaban por el pueblo. El nombre, como puede suponer, carcavoso, viene de la palabra cárcava.